Ustedes querían dembow, los pequineros se lo traen con el verdadero sazón, pejekí. Dime, gori. Buzo, 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 buzo. Es que de Benjamín me quiero buscar diamucho. Buzo, 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 buzo. Es que de Benjamín me quiero buscar diamucho. Yo estoy en la esquina, siempre tan buzo, parado en 30 con lo que produjo. La gente vuelta loca con mi música no es bulto. Es que de Benjamín me quiero buscar diamucho. Siguen en la esquina, siempre tan buzo, parado en 30 con lo que produjo. La gente vuelta loca con mi música no es bulto. Es que de Benjamín me quiero buscar diamucho. Buzo, 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 buzo. La gente vuelta loca con mi música no es bulto. Buzo, 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 buzo. Es que de Benjamín me quiero buscar diamucho. Es que con la music nosotros nos buscamos. Aquí en Virginia nos relajamos. Ruedes pa' allá que con Chota no hablamos y en nadie confiamos. Yo ando con mi manada carnívoro, son mi lobo. Yo ando con Pecky, yo no ando solo. Si tú te pasas con el negro co-colo, mi gente de Mérida te llena de plomo. Tenemos todos los bloques laqueados. Estate tranquilo que estoy conectado. Con Colombia manito de aquel lado. Y México ni se diga eso, está mangao. Buzo, buzo, buzo. Se con el ser y ya esto está mangao. Buzo, 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 buzo. Es que de Benjamín me quiero buscar diamucho. Buzo, 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 buzo. Es que de Benjamín me quiero buscar diamucho. Ando buzo. Ando buzo. Porque no hay coro de este lao, la luz estaba emprendida pero te miro apagao mi hermanao Y este teme esta pegao, 100% pequinero y en Virginia coronao Sofocado, porque ninguno me han llegado, lo tengo sudando frio, todo y todo tan paniqueao Los tigres en la esquina siempre están busso, parado en 30 con lo que produjo La gente vuelta loca con mi música no bulto, es que de Benjamín me quiero buscar ya mucho Los tigres en la esquina siempre están busso, parado en 30 con lo que produjo La gente vuelta loca con mi música no bulto, es que de Benjamín me quiero buscar ya mucho Busso, 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 es que de Benjamín me quiero buscar ya mucho Gory Sosa, bu' lao del mundo, one money se ve no te, pequi, mío full de goto, hay al problema Dime un flow, amo al divo, talento dominicano Cienki producento Cienki producento